El 5 de noviembre de 1764 fue fundada la ciudad de Talcahuano. Su nombre significa Trueno del Cielo. Ubicada a orillas del Océano Pacífico, impone su condición de primer puerto militar industrial y pesquero de Chile. Su sector industrial, astilleros, instalaciones portuarias, centros de educación y nuevos barrios, hacen de Talcahuano un gran polo de desarrollo marítimo industrial, habitacional, comercial y de entretenimiento.